Bueno, pues tercera parte, ¿no? Es Chazón, corazón, corazón, mira, no sale más. 10, 16, domingo, 16 de octubre. 16, 16, yo no sé nada de numerología, ¿eh? Y fíjate que King Simon, así se llama, él es autor de libros, es un numerólogo muy bueno. Él escribió el número, el número, el número, el libro que se llama Número Ovation. Número Ovation, como número ovación. Número ovación, él es Leo, ¿verdad? Y le interesa, pues, ¿verdad? Todo lo que sea positivo, ¿no? Por lo general, yo la gente, Leo, me desespera, ¿no? Porque son irracionalmente optimistas. Son extremistas, optimistas de que digo, wow, yo no puedo con ellos, ¿no? Porque no hay nada de realidad. De hecho, fíjate, ahorita que me acuerdo de eso, Bueno, ya no fui para allá. Ahí es Neandertal, haciendo ejercicio. Este, en el carrito, pues, oh my God, yo no quiero seguir pensando en eso, pero últimamente es un tema recurrente en la mente. Últimamente, porque... Últimamente es recurrente, Muchamente, porque... Que se ha, pues, así, ¿no? Lo primero. Porque es tu que eres tú, no te lo llame, te lo llame, te lo llame. Yo una vez, me acuerdo hace ya Como cinco, diez años Yo creo, más bien Este, me metí a A, ¿cómo se dice? A A varias aplicaciones, ¿no? Cuando, no, yo creo que sí diez años, ¿no? Porque, fue cuando Recién que tuve mi primer iPad, ¿no? Y no sé cómo me empecé No sé qué estaba buscando, pero encontré Tú sabes que tienen apps Que cuestan hasta mil dólares, ¿no? Bajar el app No sé qué tienen esas apps Y son de eso, de servicio de consejería No sé, no, conserjería De conserje Ahí le dicen conserje, no sé Y yo la verdad que no entendí nada O sea, no sé por qué me acordé ahorita de eso Porque, pues, o sea Bueno, o sea, hay muchas cosas que yo no entiendo Y que mucha gente no entiende Estoy segura Pero que creen que entienden Verá, es todo un mundo Verá, este Ay, mira Se volteó la pendeja Y enseñándoles el panorama, ¿no? Enseñándoles las arrugas Le digo, este Sí, aquí no hay Ni maquillista Ni tramoyista Ni puble relacionista, ¿no? Como algunas corcholatas Que les están Puliendo la imagen Meticulosamente, ¿no? Te digo, aquí Aquí es lo que sale Porque somos coráticos Somos coráticos Somos coráticos Otro helicóptero Señor, me cubro la cara yo con eso No, quiero que me saquen Ya sé que tienen Sí, esa es la tarea que les dan A las supercomputadoras, ¿no? A ver esta cara ¿Cuántas veces la encuentras? En la ciudad de Nueva York Y luego, a ver ¿Cuántas veces encuentras esta cara? En los esclavos unidos A ver, ¿cuántas veces encuentras esta cara? En el mundo, ¿no? Se te tienen ya afichadita, afichadita O sea, digo, no No, 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 no Cúbranse la cara siempre Anden con cachucha Con lentes de sol Te digo, porque Ya la supercomputadora ya Tiene el rayos X Todo eso sea de que seas No es de que Te pongas maquillaje O esto que el otro Ni los lentes de sol Bueno, los lentes de sol Te ayudarán quizás un poco a la retina ¿No? Pero pues, o sea, digo El caso es que digo Ya son diez mil, veinte mil píxeles Son diez mil, veinte mil píxeles ¿Tú qué haces con eso? O sea, digo Contra eso ya Pueden recortar las fotos un millón de veces Y aún así están en HD En alta definición Se puede ver todo O sea, digo, ya Fíjate lo que eso sea la La capabilidad, digo De eso para tener O sea, que Que celular te va a manejar eso O que computadora te va a manejar eso También ¿Qué velocidades de internet? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué banda de internet? Ellos tienen Verá Bueno Y eso sí yo lo he sabido Verá Que tú puedes pagar para tener Acceso, verá Haz de cuenta En el O sea Express En el internet ¿No? En el World Wide Web Tú puedes andar O sea Haz de cuenta que el 99% Del pueblo De las masas Andamos por un caminito Una veredita en el internet Y eso es algo que yo Yo como se dice Yo lo he visto Yo lo he visto Verá Y hay canales En YouTube Y todo eso, ¿no? Verá Que salen los neandertales Y tienen Se ve Si usted se fija Se ve que tienen como 10 computadoras En el En el background Ellos tienen Te digo Este Y de hecho Fíjate Una transgénero Una transexual Andaba con una Y me platicó Que se la llevó Allá Upstate Ella también es de Jalisco Y este Y me dijo Que tenía Así un cuarto Lleno de computadoras Y Tú sabes Para cada región Del mundo Para casa Y yo dije Uy No me sorprende Porque ya he visto Yo ya he visto Que tienen cuartos Y tú vas a ir A un apartamento De un andertal Tienen un cuarto Nada más Para Para estudiar el mundo ¿Por qué? Porque ellos tienen Inversiones En la bolsa De valores Tienen 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 como se dice Pues sí Eso Y están Siempre Ellos Tienen que Predecir Los mercados Mucho antes De que Para nunca Perder dinero Ese es su Deporte favorito Es su deporte Favorito El dinero El dinero Como están ahí Blablabla Ya están Prediciendo Ellos están Viendo acá Verá Este Que gobiernos Están haciendo La marmaja Entonces una cosa Que te digo Una dulceabunda Para mí ¿No? ¿Por qué? Porque pues nos ven Como si estuviéramos En una pecera Y ahora Pues échales eso Ahora échalelo Otra vez Cómo se comportan Hazles esto Hazles aquello Y te digo Y Ay No me quedo O sea No inventes O sea Eso sí que Pues no se vale ¿No? Porque Y ellos No pon Y traen Esteroides Y traen Como se dice Todo Y pues Bueno Fíjate En las olimpiadas O sea Para las olimpiadas El 70% De los países No tienen Tú sabes Canchas olímpicas No tienen Alberta olímpica No tienen Nada O sea Digo Se tienen Que entrenar No sé Cómo Y a veces Ganan No sé si será Cierto O se las dan La victoria Digo Para tapar el ojo Al macho ¿Verdad? Yo ya no creo Nada Y digo Todo se tiene Que cuestionar ¿No? Yo no De que eso De que Ay mira Que bla 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 Eso no 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 Porque diario sale Después de 20 50 Sale Que eran mentiras Que Que le dan La victoria Para El políticamente Motivado ¿Verdad? Y este Lo que sea ¿No? Es como Mis universos ¿No? Mis universos Es una cosa Descarada Que no se puede Maquillar ¿No? O sea Este Porque Pues ¿Verdad? Mucha gente Lo ve Y yo a veces O sea Yo no veo Esas pendejadas ¿No? Pero hay gente Que lo está viendo En el twister Y reportan ¿No? Y reportan No Que bla 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 Pero si fulanita Ya había Ay Dios Mira Por eso no me gusta andar Yo nunca ando por acá Hasta la primera vez Que ando por acá Te digo Este Te digo Este Nunca me meto En la carretera Porque digo No sé Te digo Voy a regresar Por donde mismo Si ahorita que venía De allá para acá Se me hizo Totalmente Inreconocible Yo me dije ¿Dónde estoy? Acabo de descubrir Otra sección Pero si al parecer Ya vieron El El resto del parque Creo Ahorita estaba viendo Donde está la placa Este Creo que ya está abierto Ahorita me voy a meter A ver A ver si es cierto Pues ya me distraje De lo que iba a hablar No es que Últimamente te digo O sea Me Me llega O sea Eso de De los privilegios Pero privilegios No No estamos hablando De que hay O sea No Te digo Si estoy en la playa Mira otra vez Mira yo enseñando Yo enseñando Pues aquí Corre Este sí que está grandote Y yo le pico Le pico Y no se volcaba Tan alto Y ahorita Que no le pica Se volcaba Y no se volcaba Y no se volcaba La tecnología Y no se volcaba Cuando ahorita Lo arrega Que pasa Y no se volcaba Yo creyendo Que era No será cierto Pero Son privados Aquí Como se dice Jamás Tocan Se volvió a parar Ahí Ves Ay Dios mío Está viendo Que estoy tratando De Se para A propósito Esa es otra De las cosas Digo Me meto A cualquier Aplicación De esas De Para 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 buscar Novio Lo que sea Los neandertales Yo como Luego Luego Oh my god Oh my god Se ponen así Me empiezan a mandar Mensajes Y que paso Y porque no me contestas Mira Bloquear Tienes que bloquear Porque yo También Los borro A ver si tienen Tantita dignidad Yo borro Todos sus mensajes A ver si A ver si tienen Dignidad Ah no Verdad Como pongo yo Que soy transexual Y han de creer Verdad Que Que vivo lejos Como Como esos marranos Ahí Que no quieren cirugía Y que Son más mujeres Que Que las panochas O sea digo Ubícate Ay Dios Me separó Y el señor Este Es lo que buscan Todos están ahí En las aplicaciones Busco transexual Nada más Verdad No Yo les digo Mándame una foto Yo les digo Yo no tengo nada Como que no tienes nada Pues no tengo nada Se la mando Uff Ay Pues yo te dije Que yo no tenía nada Son de puercos Son de puercos Y yo por eso Yo no tengo Ya no puedo tener Amistades con transgéneros Porque Pues me han hecho La vida muy difícil ¿No? Porque inmediatamente Lo primero que preguntan Es que tan grande La tienes Y yo que La boca Que tan grande Tengo que O sea Estás viendo Que transexual O sea O sea Es este De los órganos Sexo Los órganos genitales O sea Verdad Este Y usan Transexual Usan la palabra Transexual ¿Tú crees? O sea Digo O sea Nos joden en todo En todo Y luego Todavía quieren que yo Les hable Les sonríe Les salude Bueno Digo no Usted es mi enemiga Mira nosotros Íjate Lo que estaba hablando Precisamente Cuando estaba en la playa Ayer Un envertal Dando Durante cuatro horas Dando vuelta Ida y venida Ida y venida En el mismo lugar Durante horas Ese señor De la carriola En lo que estoy aquí Ya pasó Dos veces De allá Cuando venía Para allá Por eso yo me volteé La cámara para allá Para no tomarle Para que no digan nada Porque hasta lo que no comen Les hace daño Mira Los camiones De un chingón Con internet Y todo Y meseras Este Ahí viene Ojo Me voy a quedar aquí Ahorita se va a regresar Y yo no Y quieren Me hacen ojitos Y hacen así Tío 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 No, no, no Qué asco Qué asco Nunca me ha gustado La carne de puerco Bueno No así De ese puerco Y el otro Sí Bueno Un pozo Solito De ese enjuango Este Le da sabor O sea A mí Ni me gusta Que le pongan Tanta carne Le digo No Verdad Pero O sea Le da sabor Ahí Verdad No sé No sé Verdad Y los tamales Con manteca Digo Pues así Nos jodieron Pues Nos jodieron Las papilas gustativas De ese día de llamo Por aquí De esta No sé Que mal Es Ay Yo también Un lugar No sé Ni 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 y si yo no sé por qué digo esta cosa de la carrera no lo llevas acá otra vez digo eso es lo que te digo yo no quiero hablar de estas cosas no vale la pena no vale la pena o sea digo haz de cuenta que que te pones a bueno porque me dio cosa digo otra vez te regreso de la fruta mental viene un almohadero viene un almohadero y entonces este pero si o sea digo bueno últimamente sale sale solamente no por los privilegios los privilegios o sea que dije ya te estaban contando de de Hitler ¿no? ¿verdad? o sea he visto ya muchos documentales de Hitler ¿no? no sé por qué ¿verdad? todo mundo se empuso a ver documentales y verlos cuando entró el pelo celote ¿no? todo mundo que 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 digo ¿verdad? por aquí donde el mundo que yo pues aquí estoy en Nueva York ¿no? este todo mundo se hasta andaba ahí compartiendo que este libro que analiza la mente que y si claro o sea hay muchas similitudes ¿verdad? ante Trump y Hitler ¿no? ¿verdad? porque simplemente el hecho de que de que él pues para atraer las masas ¿verdad? les promete ¿verdad? que sus privilegios no van a ser tocados que al contrario van a aumentar sus ay Dios sus privilegios ahí está el chip se me olvidó este que al contrario iban a aumentar sus privilegios y que jamás iban a tener que ver a una cara negra una cara café ¿verdad? que la segregación iba a regresar ¿verdad? este eso fue lo que prometía Hitler ¿no? o sea Hitler se prometió que iba que iban a regresar los privilegios después del tratado de Versalles ¿no? después de la primera guerra mundial y son tan estúpidos que digo que jamás digo dijeron ¿de dónde está sacando tanto dinero? ¿de dónde está sacando tanto dinero? ¿verdad? ¿y por qué? digo pues claro ¿verdad? era todas las transnacionales ¿verdad? 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 ¡Gracias!